Bueno mi gente, estamos aquí en la construcción del estudio de Éxitos en la TV, aquí atrás nos acompaña nuestro compañero que está trabajando en la instalación de la corriente, Hito se llama, Hito diga si hay algo ahí que es lo que estamos haciendo, instalando en la corriente, alambreando aquí, que hay electricidad, del estudio de Éxitos en la TV, verdad? Bueno, ahí está mi gente, miren, miren eso, miren eso, el hombre ahí está puesto Bueno mi gente, este es el primer capítulo de lo que estamos haciendo, vendrán más cosas como que hacer y vamos a grabarlo para mostrarlo a ustedes, creo que son así ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.